Perfecto, buenos días a todos, gracias por acompañarnos a un seminario más de Living Lab y Data Hub, un espacio de co-creación para presentar retos y tecnologías educativas que promuevan la investigación en innovación educativa. Mi nombre es Gerardo Castañeda, coordinador en el Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y es muy grato para mí tener la oportunidad de acompañarlos en esta sesión. Para ello, el día de hoy me complace presentar un seminario titulado Datos Multidisciplinarios para denotar la investigación de frontera, retos y oportunidades, el cual será presentado por el doctor José Carlos Vázquez Parra. Aquí está. El doctor José Carlos Vázquez Parra es licenciado en Derecho, licenciado en Psicología, maestro en Educación y doctor en Estudios Humanísticos con acentuación en Ética. Cuenta con 20 libros originales y coordinados, así como con más de 150 publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y entre sus líneas de investigación se foca la investigación educativa, los estudios de género y la ética económica. Es líder del proyecto SELF 4C, Social Entrepreneurship Leaning for Complexity, desde el que se desarrolla una metodología para detonar competencias de emprendimiento social y pensamiento complejo dentro de un proceso de ideación emprendedora. Actualmente es profesor de la Escuela Humanidades y Educación e investigador adscrito al Grupo de Investigación de Razonamiento para la Complejidad del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Ahora, ya dada la presentación del doctor, pues bueno, le cedo la palabra para que comencemos con su ponencia. Adelante. Muchísimas gracias, este, Gerardo. Bueno, voy a empezar a compartir. Aquí estamos. Ok. Bueno, pues muy buenos días y este, y antes que nada, muchísimas gracias al Data Hub, del Instituto para el Futuro de la Educación, por la posibilidad de tener este espacio de reflexión con cada una y cada uno de ustedes. Antes que nada, me gustaría mucho describirme, sobre todo por si alguna o algún participante pudiera tener algún tipo de debilidad o discapacidad visual. Soy un hombre blanco de cuarenta años, con rasgos latinos, con cabello negro y con barba, tengo un fondo color azul, y al día de hoy he visto una camisa color rosa con un saco negro. Mis pronombres son él y para él. Bueno, ahora bien, me gustaría empezar planteándoles esta duda, que en sí misma es un reto que vivimos todas y todos aquellos quienes hacemos investigación. Ser innovadores y a la vez altamente productivos. Un reto. Bueno, gente, una pregunta que yo sé que, pues podría surgirnos de vez en cuando, sobre todo cuando hacemos investigación, y por eso quiero empezar por ahí, es cómo ser innovadores e innovadoras con una investigación que has trabajado por más de tres años, o después de diez artículos académicos generados. Yo sé que suena bien extraña mi pregunta, sin embargo, me gustaría explicarme. Hoy por hoy, los compromisos académicos que se nos plantean dentro de las instituciones educativas y las universidades, para las y los investigadores, parecen implicar el que los temas estén en un constante planteamiento de límites. Es decir, y esto yo me imagino que alguna o alguno de quienes nos esté observar, este, que nos esté participando en este momento, o lo esté observando en una grabación, este video, podría surgir. Es que, usualmente, cuando hacemos una investigación, conseguimos resultados muy interesantes sobre un tema. Hacemos un artículo académico, lo publicamos. ¿Pero qué crees? Tienes que ver cómo avanzar más. ¿Por qué? Porque llevas un artículo, y factiblemente en tu institución te están pidiendo que publiques cuatro o cinco, o tú mismo o misma dices, bueno, necesito hacer más. Entonces, se vuelve esto un reto, se vuelve esto una situación complicada. No sé si les ha pasado algo semejante. En este sentido, hay una parte de todo artículo académico que a mí, principalmente, como revisor, se me hace cardinal. Y es el tema de las futuras áreas de investigación. Incluso, fíjense, la semana pasada revisaba una tesis y le platicaba a la sustentante, bueno, ánimo, no te preocupes, no se espera que tu tesis resuelva o descubra todo lo que hay sobre el tema. Y le decía, me hace falta en tu tesis que me pongas qué es lo que queda abierto. ¿Qué posibles líneas de investigación se gestan sobre esta tesis? Yo considero personalmente que todo trabajo académico debe dejarnos con este sentido de esperanza de que sigue, ya que nos recuerda que toda investigación busca descubrir algo, pero que al hacerlo llega un límite, una frontera. Y ¿saben qué? Es inevitable que se nos invite a cruzarla. Esto suena muy interesante, ¿no? Siempre el hablar de, bueno, ¿y qué más? Suena muy, muy, muy interesante. Y como investigadores e investigadoras decimos, guau, qué padre, ¿no? Estamos siempre avanzando. Sin embargo, esto también se vuelve un reto, ya que alcanzar el límite y moverlo, aunque da muestra de nuestra originalidad y el valor de nuestro trabajo, bueno, también nos implica la necesidad de más investigación, mayores estudios, mejores perspectivas, y claro, porque es el punto central de esta charla, más datos. ¿Te has preguntado cuántos elementos debo cruzar de una base de datos que tengo a la mano? ¿Qué tanto puedo descubrir con esos mismos números? ¿Cuántos artículos podré generar de esta base de datos que tengo ahí guardada? Sin lugar a dudas, la información abre puertas a más posibilidades, y los datos, sobre todo novedosos, pueden ser lo que nos permita ampliar nuestra investigación y llevarla a nuevas fronteras. Pero bueno, esta reflexión que te hacía era solamente para detonar nuestro seminario, el cual, aunque por título parece que solo me voy a enfocar en los datos, espero que sea más amplio y te brinde más perspectivas y oportunidades. Entonces, bueno, en este momento solamente quiero poner sobre la mesa y que cada uno y cada uno, quienes nos escuchan, ya sea en vivo o grabado, pues lo tengamos como línea de reflexión. ¿Qué implicaciones trae consigo? El poder hacer una investigación, dar resultados y tener que mover la frontera aún más allá de ellos. Entonces, me gustaría primeramente hablar de un tema que tiene que ver con el título de esta ponencia, que es la investigación de frontera, ¿no? Entonces, me gustaría, es importante, yo sé que hay muchos conceptos y muchas nociones sobre lo que se entienden por investigación de frontera, pero bueno, yo te voy a decir lo que para mí y para esta investigación, para esta conferencia, para este seminario, vamos a entender por investigación de frontera. La investigación de frontera se refiere a aquellos estudios que identifican, describen o analizan conocimientos científicos o tecnológicos que se encuentran al límite del conocimiento actual. Es decir, buscan responder a cuestionamientos originales que no siempre se responden de manera exhaustiva en un área poco explorada dentro de una disciplina. En este sentido, la investigación de frontera suele ser innovadora, de vanguardia, y es donde las y los investigadores hacen propuestas que retan lo establecido, con la intención de ampliar el límite del saber. Fíjense cómo menciono varias veces el tema de esto de los límites, ¿no? La frontera. ¿Por qué? Porque yo creo que como investigadoras e investigadores, siempre estamos buscando llevar el conocimiento más allá. Esta pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Cuando hacemos un artículo. ¿Cuál es la originalidad de tu artículo? ¿Cuál es la implicaciones prácticas y teóricas? Yo creo que ninguna o ninguno de quienes nos está viendo, cuando escribe un artículo, dice, bueno, realmente este artículo es algo que ya todo el mundo ha escrito. Ya hay un montón escrito sobre el tema. Sería muy raro que alguien pusiera eso porque automáticamente un editor te diría, bueno, pues si todo el mundo ha hablado del tema, ¿qué sentido tiene el de que publiques algo así, no? Bueno, comúnmente siempre decimos, bueno, se ha llegado hasta aquí y nosotros te estamos dando un paso más. Por eso estoy hablando tanto de límites. Es importante señalar que un punto que no resulta extraño es que la investigación de fronteras se desarrolle desde perspectivas disciplinares mixtas, buscando abordar problemas o desafíos complejos de manera integrada, considerando lógicamente la colaboración de diferentes campos del conocimiento. En consecuencia, la investigación de frontera abre amplias posibilidades para la investigación al instar a las y los académicos a ir más allá de lo que se conoce sobre el tema dentro de una disciplina, una experiencia o un área de especialidad. Bueno, a partir de este momento, pues esta diapositiva simplemente la quería poner como para que estemos todos y todos en el mismo entendido de que vamos a concebir por investigación de frontera, pero ahora me gustaría moverme a otra parte con una nueva pregunta. ¿Cómo abrir más oportunidades de estudio que nos permita seguir moviendo límites y las fronteras de nuestras propias investigaciones? Y tiene que ver con esta pregunta que les decía a un inicio, ¿no? ¿Cómo seguir siendo originales o innovadores después de tres años de investigación o después de diez artículos publicados sobre un tema? Bueno, yo personalmente considero que hay un elemento fundamental que puede permitir que un tema finito abra múltiples oportunidades de abordaje y esta es la interdisciplinaridad, la cual puede gestarse a partir de dos elementos que voy a abordar en este breve seminario. Uno, la importancia de la colaboración y, bueno, por supuesto, la importancia del acceso a los datos, a datos novedosos. Voy a irme con el primer punto, la colaboración. Bueno, la primer forma de detonar interdisciplinaridad en tus estudios es a partir de la construcción de redes de colaboración de otras áreas. Yo estoy seguro que esto ya muchas y muchos de quienes nos observan lo tiene claro, pero, sin embargo, siempre me gusta arrancar con este punto. ¿Te ha pasado que vas a un evento con investigadores e investigadoras de otras disciplinas y resulta que te sientas junto con alguien que a lo mejor es de un área distinta a la tuya, pero resulta que estudian lo mismo? Es muy usual que encuentres personas de otras escuelas, de otras disciplinas, que manejen el mismo tema que tú de una manera distinta. Fíjense, el día de ayer justamente estaba en Cimal haciendo una investigación y me encontraba con que había un grupo de una universidad europea que también manejaba pensamiento complejo, pero mientras nosotros lo vemos desde la educación, desde la educación universitaria, ellos lo manejaban como una habilidad en temas de la industria. Entonces, despertó en mí mucho interés, mucho interés de colaborar y de saber qué estaban haciendo. Bueno, ahí, en cuestiones como estas, hay una oportunidad fuerte de trabajar conjuntamente. Hay ciertas preguntas que podría hacerte muy sencillo una colaboración, sobre todo con áreas que suelen ser amplias o transversales a todas las disciplinas. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto social, ambiental, económico o humano de lo que estoy estudiando? Por otro lado, ¿lo que investigo resuelve algún tipo de problemática? Hay que tomar en cuenta que algo que tenemos comúnmente en las y los investigadores es que trabajamos dentro de una institución, una institución en muchos casos educativa. Entonces, otra pregunta que puede detonar la colaboración puede ser el cómo se forman los profesionistas relacionados al tema que investigo. ¿Cómo impacta esto a procesos formativos o áreas del conocimiento? Lo que quiero es invitarte a que te abras a la idea de que factiblemente una colaboración puede ayudarte a lo que estamos hablando, mover la frontera. Me llama mucho la atención que cuando hablamos de innovación educativa se cree que este es un tema únicamente asociado a ciencias sociales o a las humanidades. Sin embargo, sobre todo si trabajas en una universidad, lo que haces tiene relación con procesos, con personas, conocimientos o habilidades que de una forma directa o indirecta tienen que ver con educación y por ende con innovación educativa. Bueno, esta primera parte de colaboración simplemente era como uno de los brazos a esta idea de la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad se puede conseguir a través de la colaboración. No se espera que seas especialista en todo. Lo importante no es necesariamente tener el conocimiento, sino saber quién lo tiene y trabajar juntos. Ahora bien, por otro lado, otra de las maneras por las cuales podemos detonar interdisciplinaridad en nuestros estudios es a través del acceso a datos. Y este es el punto central del seminario. Yo no dudo que tú tengas datos muy valiosos. Sin embargo, muchas veces los datos que tenemos como investigadores o investigadoras son tan enfocados en lo que siempre hacemos que esto nos limita al momento de hacer interpretaciones diferentes. Yo a veces me pregunto qué tanto voy a poder seguir investigando si siempre aplico el mismo instrumento. Yo tengo mis instrumentos sobre percepción de pensamientos complejos y la verdad, híjole, pues digo, otra vez ahí va, ¿no? Y sí, claro, puedo cruzar con más grupos poblacionales, puedo intentarlo en nuevas universidades, puedo cruzar el género, puedo cruzar la edad. Pero siempre me quedo con la duda, ¿cuánto más me va a dar oportunidad de poder seguir publicando y haciendo nuevas investigaciones? Entonces, yo aquí, yo te pregunto, ¿por qué no conocer un poco más las muestras que en ocasiones consideramos en nuestros estudios? Entonces, aquí yo te quiero invitar y te lo estoy proyectando a algo que es maravilloso, que es la labor que hace el Data Hub. El Data Hub resulta ser una oportunidad determinante para detonar interdisciplinaridad en muchos de tus estudios. ¿Por qué? Porque la interdisciplinaridad tiene una clara relación con las posibilidades de utilizar datos a nuestro favor, implicando lo que hacemos de manera cotidiana con información novedosa o incluso accediendo a poblaciones que nosotras o nosotros sencillamente no podríamos acceder. En este sentido, yo te invito, porque es importante, que consideremos que las convocatorias que se hacen desde el Data Hub son extremadamente valiosas. No únicamente por lo que directamente ofrecen, sino por las amplias posibilidades de vinculación que pueden gestarse entre lo que nos brindan y lo que nosotras y nosotros ya venimos haciendo. Entonces, yo soy del área, digo, creo que ha quedado claro que soy del área de innovación educativa. De manera concreta, mis estudios, como lo leían en un inicio, son sobre pensamiento complejo y emprendimiento social. Y bueno, hago lo posible por generar datos que después capitalizo en mis publicaciones. Sin embargo, nunca está de más el poder considerar información sobre estudiantes que sencillamente yo no tendría acceso. Un día un colega me decía que no entraba las convocatorias de Data Hub porque no tenían que ver con sus temas. Digo, perdón que se los diga, pero esta es una mentalidad muy cuadrada para un investigador o una investigadora. ¿Por qué? Porque los datos son una cosa. La interpretación y la forma en que se aplican son otra. Así, los datos nos permiten escalar nuestros estudios por rumbos no convencionales a nuestra línea de investigación, llevándonos a empujar los límites de la frontera del conocimiento que hemos dejado sin explorar. Aquí yo te invito, no sé, ¿ya viste la nueva convocatoria del Data Hub? Tal vez ahí está tu nueva frontera. Ahí está una buena oportunidad. Bueno, en este momento factiblemente para algunas o algunos podría salir la duda. ¿Y cómo llevar esta colaboración y estos nuevos datos a nuestra producción académica? En este sentido, quiero compartirte un pequeño modelo que hemos desarrollado para la adopción de una visión interdisciplinaria en los estudios de frontera que puede ayudarte a ampliar los límites. Este estudio, bueno, o este modelo, yo le he llamado el modelo de interdisciplinaridad en investigaciones de innovación educativa. Es decir, la colaboración y los datos pueden detonar la interdisciplinaridad, pero luego esto, ¿cómo podría configurarse dentro de tus estudios o tus publicaciones? Yo te voy a compartir cómo yo lo hago, aunque claro, hay muchas alternativas para poder hacerlo. Este modelo se conforma de cuatro elementos y plantea diversas opciones que tenemos para adoptar interdisciplinaridad y considera con la colaboración y datos novedosos de nuestras investigaciones. Me gustaría platicarte un poco de estos elementos. Primeramente, un punto que es fundamental de los estudios interdisciplinarios son los marcos teóricos. Un buen marco teórico, pero sobre todo, un buen marco teórico compartido. ¿Por qué? Porque dentro de una investigación de frontera el marco teórico es un elemento crucial, sobre todo porque desde ahí es desde donde se plantea el contexto intelectual y conceptual necesario para situar la investigación en los límites del conocimiento, lo que puede, a su vez, plantearse desde una o varias disciplinas. Yo, en temas de marcos teóricos, sugiero que se tomen en consideración cuatro elementos. Entonces, primeramente, una introducción que describa la importancia y la relación del tema con los avances anteriores, pero considerando diversos campos del conocimiento. No va a ser lo mismo que avances el tema en algo que tú ya llevas trabajando mucho tiempo a lo que significaría para otra área del conocimiento. Tal vez en otra área del conocimiento no se ha avanzado tanto como tú lo has avanzado en la que ya tienes. Además, se requiere una revisión exhaustiva de la literatura relevante desde las dos disciplinas o tres disciplinas que estés implicando, identificando aquellas lagunas que existen en la investigación de ambas áreas, así como teorías, enfoques y conceptos relevantes y cómo estos han sido aplicados en estudios anteriores de la disciplina que trabajas, pero también de otras. También, para el marco teórico compartido, sugiero que se haga un planteamiento sobre cuáles son las tendencias y límites marcados por la investigación reciente en el área de frontera, considerando nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevos modelos que podrían aplicarse a la investigación que vienes realizando. Por último, referencias. Yo te sugiero que busques referencias más allá de los libros y las revistas que usualmente manejas, sino que también explores libros y revistas de la otra área que se está sumando a tu investigación. De manera general, si tu estudio se realiza desde un marco teórico amplio e interdisciplinario, hay más posibilidades de identificar posibles áreas de oportunidad para nuevas líneas de trabajo. Otro punto que yo sugiero para la interdisciplinaridad en los estudios y en nuestros artículos es el uso de metodologías comunes. Cuando hacemos estudios de frontera, es necesario profundizar en diversas metodologías de análisis que se pueden utilizar para la reflexión de un tema, sobre todo, si valora, digo, valorando si hay metodologías de otras disciplinas que sean aplicables. Mira, en este sentido, hacer investigación interdisciplinaria implica el plantear hipótesis y preguntas de investigación que pueden responderse desde alguna de las propuestas metodológicas de las disciplinas implicadas, requiriéndose una guía clara que refleje la relación entre disciplinas. Con base en esto, es importante adoptar una metodología que resulte acorde a la investigación y, claro, a los datos que tenemos, pero también a las disciplinas que convergen. Me ha tocado ver artículos que analizan un problema de cierta disciplina desde una metodología o desde un área de conocimiento diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. La originalidad puede caer en la utilización de una metodología distinta. En ocasiones, lo original de un artículo puede ser el abordaje metodológico. Si tienes acceso a datos, como por ejemplo los que nos ofrece el Data Hub, considera las diversas implicaciones de los mismos y la posibilidad de analizarlos con una metodología que tal vez no has explorado porque usualmente tus datos no te lo permiten. El otro día estaba platicando con unas compañeras de la Universidad Colbert Lorenz de Bogotá y, bueno, fue bien interesante porque me mostraba un tipo de análisis metodológico que yo no estaba considerando en mis estudios. Cabe decirles que gracias a eso, bueno, estamos generando dos artículos académicos que de mi parte, conmigo y con mi equipo, no se nos hubiera ocurrido. Otro punto en la discusión integrada. Un punto focal de toda investigación de frontera es la interpretación, el análisis o discusión que se hace de los resultados. Considerando las posibles implicaciones de la investigación y cómo esto podría contribuir al avance de los distintos campos del conocimiento, más allá de lo que se ha alcanzado hasta este momento. Es muy importante que la discusión resalte la originalidad y novedad del enfoque, la metodología adoptada y, claro, los resultados obtenidos y cómo esto puede subsanar brechas identificadas en la literatura académica interdisciplinar. Factiblemente, hay algunos datos que tú podrías decir, bueno, esto yo ya lo he trabajado desde mi disciplina o mi experiencia, pero tal vez la experiencia de alguien más o datos diferentes puedan hacer que lleves el conocimiento un paso más allá, tal vez no en tu disciplina, pero sí tal vez en otra. Por último, sugiero que haya conclusiones mixtas. A diferencia de una conclusión que se alcance en una investigación simple, las investigaciones de frontera interdisciplinarias exigen que las conclusiones no solo respondan a un objetivo planteado, sino que lo hagan desde los diferentes campos del conocimiento que se están considerando. Además, se debe responder a posibles limitaciones de la interacción entre disciplinas que se proponen, planteando áreas de oportunidad para futuros estudios conjuntos o desde cada área del saber. El apartado de conclusiones debe dar muestra de que se comprenden los desafíos que se plantean y, bueno, qué tiene que ver con este tipo de investigaciones que llevan el conocimiento a un límite. Además, se tiene que considerar la complejidad de la asociación entre ambas disciplinas. Es prioritario que la conclusión sea precisa en las fronteras que se trascienden, ya que, al fin de cuenta, el objetivo primordial de este tipo de investigaciones es trascender estas mismas fronteras. En este sentido, me gustaría ir cerrando tomando en consideración que si consideras estos elementos en los estudios que vienes realizando, es muy factible que puedas ampliar las alternativas de investigación y con ello tener más oportunidades de artículos novedosos y con planteamientos interesantes. Me gustaría que nos quedáramos con una invitación de siempre luchar por la innovación y la búsqueda de nuevos límites por superar. Tal vez en este momento ya no sabes por dónde correr tu línea de trabajo. Pues bien, espero que el día de hoy con esto que he estado platicándote, con esta sencilla charla, te inspires sobre las amplias posibilidades que tienes. Me gustaría que nos quedáramos con estos dos puntos que te estoy proyectando. Uno, cuando hablamos de investigación de frontera, hablamos de límites. Hablamos de cómo hacer para dar un paso más. Cómo hacerle para que esta línea de estudio que estoy trabajando me pueda seguir dando información suficiente para más artículos, para más datos, bueno, más bien para más información nueva, para poder seguir presentándome en congresos, para poder seguir siendo original e innovador. Mi sugerencia es promover la interdisciplinaridad. Tal vez tu próximo artículo sea una colaboración con alguien de otra escuela, de otro campus, o sencillamente alguien que ve lo que tú haces desde un enfoque distinto. Y bueno, también te invito a lo siguiente, aparte de la colaboración, ábrete a nuevos datos. No te cierres a la posibilidad de hacerte datos distintos. Dos investigadores pueden tener acceso a la misma información y sin embargo alcanzar conclusiones muy distintas. Hay ocasiones en que vemos convocatorias como lo que ahorita nos está permitiendo o nos está mostrando el Data Hub que podrías verlas y decir a primera vista no es lo que yo hago. No te cierres a ello. Inténtalo, revísalo, analízalo. ¿Cómo podrías vincular lo que ya estás haciendo tú desde tu área del conocimiento con algunos de los elementos que se están planteando en esta base de datos? Tal vez ahí está tu nuevo límite. Colaboración y datos. Dos herramientas que personalmente considero que son muy importantes para promover la interdisciplinaridad en las investigaciones de frontera. Yo te invito, anímate a ir más allá de los límites. Como investigadores no hay nada como trabajar en la frontera del conocimiento. ¿Y sabes qué? el Data Hub y sus convocatorias pueden ser tu mejor aliar. Bueno, quise ser bastante breve para dar tiempo a preguntas o dudas que podría haber sobre estos dos puntos y bueno, aquí les dejo mis datos de todas formas. Primeramente es importante señalar, pongo mis datos por si alguien tiene alguna duda o pregunta de manera concreta que no podamos responder ahorita en este momento. Yo siempre estoy a la orden, pero también pongo datos de mis dos colegas del Data Hub, Joana Alvarado y Ubaldo Martínez para que si alguna o alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a las convocatorias que salen del Data Hub, bueno, tanto Joana como Ubaldo están a la orden para atender sus dudas o preguntas. Bueno, Gerardo, ahora sí, quedo a la orden por si hay alguna pregunta. ¿Está cerrado tu micrófono? Sí, es que justamente cuando se cerró la pantalla ahí ya el botón cambió de lugar y no se activó. Sí, muchas gracias, José Carlos. Muy buena tu presentación y pues bueno, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí, por parte del público, tenemos preguntas con relación a si nos podrías dar algún ejemplo de cómo han hecho el análisis de las conclusiones desde la multidisciplinariedad. y fíjate que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Las conclusiones para mí resultan ser un punto determinante sobre todo cuando hago arbitraje. Yo creo que es uno de los puntos a los que me voy así de leo el abstra que luego me voy a las conclusiones, ¿no? Cuando veo que hay una conjunción entre disciplinas, para mí es muy importante el de que la conclusión haga un cierre o trate de hacer un cierre desde las disciplinas que están interviniendo, ¿no? Entonces, siempre es muy importante el analizar, primero, ¿qué es lo que se planteaba el artículo? ¿Cómo es que planteaba hacer este cruce? y si realmente lo consigue. Hay ocasiones que la, como lo decía ahorita, la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad, por ejemplo, dicen, el abordaje es de un tema de educación, pero la metodología es una metodología que tal vez es más usual desde las ciencias sociales o desde las ingenierías. Entonces, ahí es donde se está conjuntando. Bueno, yo quiero ver en las conclusiones qué resultados fueron los que se dieron y cómo esta investigación o este estudio está abonando a mover la frontera de las dos áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez a la educación le das un aire fresco al implementar esta nueva metodología que no se había usado mucho para este tema, pero a las ingenierías les permites aplicar una metodología en un área de conocimiento que usualmente no estaban contemplando, ¿no? Hace poco yo tenía un postdoc que lo tengo muy en la mente porque él es ingeniero en desarrollo sostenible y de repente él me decía, oye, es que esto que venimos haciendo vamos haciéndolo desde una metodología que ahorita no la tengo clara, tenemos un artículo publicado en la revista Lijón que fue exactamente, fuera curioso porque era un artículo que era un espejo de otro artículo que ya teníamos pero con una metodología distinta, muy usual desde las ingenierías. Claro, las conclusiones ponían mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque la conclusión no iba para, o sea, no era la misma conclusión que el artículo espejo. acá lo que yo quería ver en las conclusiones era cómo se aplicaba esta metodología y cómo esta metodología nos permitía dar un paso más allá en el análisis del pensamiento complejo. Entonces, para mí las conclusiones tienen que ver con esto, ¿no? Hay dos apartados que yo siempre incluyo en las conclusiones que es una sugerencia como árbitro yo lo reviso mucho. Uno son implicaciones teóricas y prácticas y el otro tiene que ver con límites y futuras líneas de investigación, ¿no? En implicaciones teóricas y prácticas hablamos mucho de cómo es que este estudio abona teórica y prácticamente al conocimiento de las dos disciplinas y en la parte de límites y áreas de oportunidad o nuevas líneas casi siempre lo que yo busco es uno, límites, ¿por qué? porque el artículo no consigue responder a todo, siempre hay cosas que quedan pendientes y áreas de oportunidad porque esos límites se vuelven en áreas de oportunidad para futuros estudios que a mí me gustaría leer del investigador a la investigadora. Hay ocasiones que lo he hecho, no sé, reviso un artículo, veo los límites, veo las áreas de oportunidad, inclusive hasta les pongo en los comentarios, me interesaría mucho leer lo que vas a hacer después. Como diciéndole, anímate, la verdad traes un buen tema, tu artículo es bueno, me gustaría leer más de ti, ¿no? Entonces, yo creo que las conclusiones si nos quedamos con eso podría ser muy importante. Hay que siempre responder a lo que el objetivo señala del estudio, pero respondiendo desde las dos visiones. Esa sería la pregunta que me hacían. Muy bien, perfecto, muchas gracias José Carlos. De hecho, nos está llegando también aquí otra pregunta más, si me permite, esta la voy a leer, dice, ¿cómo podríamos aprovechar mejor los datos desde el enfoque multidisciplinario para hacer un aporte de investigación valioso en todas las disciplinas a través de los artículos de investigación? Es un excelente, es una excelente pregunta, sobre todo, ¿por qué? Pues porque estamos trabajando con datos, ¿sí? y ese es un punto fundamental. Fíjense, algo que es muy importante y me llama la atención de la pregunta es en todas las disciplinas. Bueno, es muy complicado el de que en un estudio abordemos todas las disciplinas, ¿no? Comúnmente tenemos una o dos disciplinas que es lo que estamos abordando. Yo, el modelo que les mostré ahorita, a mí me ayuda mucho porque permite que mis estudios y mis artículos tengan como una estructura completa, de decir, si voy a abordar dos disciplinas, no puede quedar solo en lo metodológico, tengo que abordarlo desde la introducción, el marco teórico y lógicamente en las conclusiones y la discusión, ¿sí? Ese es un punto importante. Ahora sí, de manera concreta en tema de manejo de datos, usualmente tiene que ver, uno, la multidisciplinaridad se puede dar por el uso de una metodología alternativa o por el cruce con elementos que usualmente no se están considerando porque vienen de investigaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me llegaran bases de datos que tienen que ver con una población concreta, yo lo primero que pensaría, ¿por qué? Porque es lo que yo hago, pensamiento complejo. ¿Qué es lo que está pasando con esas personas en cuanto a pensamiento crítico, en pensamiento sistémico, qué es lo que estudian? O sea, trataría de cruzarlo con aquellas temáticas que usualmente cada uno y cada uno de quienes estamos aquí trabaja más. Es importante, no se trata de que los datos muevan tu investigación a algo que no estás haciendo porque también eso no nos ayuda como investigadores, como investigadores tenemos líneas de investigación que no es que sean talladas en piedra, pero sí es muy importante que estés manejando, sobre todo porque luego hacemos estudios de Cibal y sale así como que este artículo sale acá afuera completamente de las gráficas porque no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Siempre hay que ser muy respetuosos de lo que estamos haciendo, pero hay que ver cómo los datos los podemos cruzar. Entonces, dando respuesta a esa primera pregunta que me hacías, bueno, ¿cómo podemos aprovechar los datos desde un enfoque multidisciplinario? Uno, a través de una metodología diversa, una metodología que no se te ha ocurrido, una metodología de otra área del conocimiento que no estás utilizando y la otra cruzándolo con aquellos elementos que usualmente tú manejas pero que no tienes acceso a esos datos. Entonces, esos datos te abren una ventana diferente. Muy bien. Perfecto. José Carlos, tenemos más comentarios aquí. De hecho, nada más déjame leer este comentario. También está hablando Rosa Morales de que, por ejemplo, una dificultad de la interdisciplinaridad es la publicación. Ella encuentra que los journals suelen decir que es muy interesante esto, pero empiezan a comentar que es muy cuantitativo o la audiencia va muy dirigida hacia negocios, hacia educación o viceversa. Entonces, pues ya se está programando, está buscando algunos otros temas, por ejemplo, como en espacios de programación. Entonces, aquí pregunta si podrías comentar de las dificultades de la interdisciplinaridad en la publicación y cómo superarlas. Creo que esta pregunta es muy interesante porque tarde o temprano toda persona que se empieza a mezclar temas, como dicen, la disciplina es una, pero al momento de la publicación pues se rompen barreras. ¿Qué comentarías en este respecto? Fíjate, yo creo que ahí algo que es muy importante es la búsqueda de un buen journal. Sí, fíjense, hay un proceso, hay veces que hay gente que me dice es que es bien complicado escribir un artículo. Híjole, a veces el escribir un artículo es lo más sencillo, lo difícil es poderlo colocar. Sí, colocar un paper en journal, darle seguimiento y que además lo peor que hay del mundo que es que se publique, es un proceso muy complicado. Yo con mis postdoc trabajo mucho sobre el tema de, es más, en algunos cursos que doy, vamos haciendo nuestra lista de 10, 15 journals que manejan temas parecidos a lo que yo estoy manejando. Claro, cuando me hablo de la interdisciplinaridad, factiblemente los journals a los que estoy acostumbrado o acostumbrada no me van a servir del todo, ¿sí? Sobre todo si son journals muy especializados. Pero entonces ahí es donde yo tengo que también jugar mis cartas de manera inteligente y empezar a buscar journals que sean un poco más amplios. Yo les digo algo, casi todos los journals tienen el apartado de educación. A lo mejor ese es un beneficio que yo tengo que estudiar innovación educativa. Inclusive journals que son muy especializados prestan atención a, bueno, puede ser un journal de ingeniería, pero tiene que ver con cómo se forma ingenieros, cómo esto impacta en los procesos educativos. Entonces, casi todos los journals tienen diferentes topics, ¿no? Que hay que analizar. Entonces, aquí mi invitación sería, uno, si vas a meterte a temas de interdisciplinaridad, revisa las revistas que usualmente publicas, pero factiblemente vas a tener que hacer una investigación sobre nuevas, nuevos journals en donde, en donde publicar, ¿sí? Eso es importante. Dos, antes, o sea, si ves el título o lo que sea, vete a revisar cuáles son los topics o los temas que tiene y palabras claves sobre todo. Yo algo que juego mucho es con las palabras claves, ¿no? Sobre todo en los special issue. Los números especiales de las revistas te abren muchas veces de que a lo mejor la revista es muy cuanti, es muy de análisis de números, pero resulta que trae un número especial enfocado a educación o trae un número especial sobre problemáticas sociales. Por ejemplo, cuando pasó la crisis de COVID, casi todos los journals abrieron números de COVID y entonces era una oportunidad que teníamos, ¿no? Entonces, yo lo que aquí diría es, uno, rompe, abrirnos a nuevos journals, dos, hacer una investigación, tres, hay que ver topics y, perdón, y keywords y palabras clave y hay que revisar números especiales. Algo que tenemos bien padre, fíjate, y inclusive para mí es un área de oportunidad. Cuando nos abrimos a la interdisciplinaridad, puedes acceder a revistas que usualmente no podrías acceder desde tu disciplina y eso está bien padre. Yo acabo de trabajar con un grupo de unos colegas de ingeniería de Campus Monterrey y ellos traían y ellos traían una investigación de ingeniería de control. O sea, háganme el favor, yo que soy de educación, ¿qué tenía que estar trabajando en ingeniería de control? Pero lo cruzamos con pensamiento complejo porque queríamos ver si la práctica educativa podía impactar en desarrollar pensamiento crítico en las y los participantes. ¿Saben lo que me abrió esto? Tremendo, porque de repente podía meterme a revistas de ingeniería que desde mi área de especialidad jamás había podido tocar. Entonces, la verdad, yo les digo algo, yo entiendo, hay revistas que son muy cerradas en cuanto a cuando les llega un artículo que como que no saben dónde acomodar y se lo soy, soy sincero, no es por payasada, también hay veces que hay revistas que dicen, es que este artículo no sé ni a quién se lo voy a mandar porque tienen su pool de árbitros y dicen, ¿y a quién se lo mando? Me ha pasado en ocasiones revistas que me dicen, ahí te va de regreso el artículo porque no supe a quién mandar, no es por algo malo. Creo que ahí regresa a nosotros el que hagamos una buena investigación de journals. Yo te digo, casi siempre la interdisciplinaridad te va a dar la oportunidad de entrar a revistas que ni siquiera se te había imaginado. Yo sé que tal vez porque hay veces que tengo colegas que son muy puristas que les da miedo, dicen, es que la revista es de educación. Sí, pero mientras en el tema esté lo que tú estás haciendo, mientras en las palabras clave estés argumentándolo, no tendrías ningún problema. Acá veo que está poniendo alguien un open mind, sí, sí, esa es la cuestión. Exactamente, de mantenerse la apertura. Bueno, creo que nos queda espacio para una pregunta más. No sé si por parte de la audiencia existe alguna pregunta o igual vamos pasando hacia el cierre. Ah, aquí veo que se levantó la mano dentro de cámara. Héctor Ceballos, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Carlos. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo he tenido alguna experiencia en discusión multidisciplinar, bueno, un par, y bueno, cuando es, aquí con el área de educación he encontrado más facilidad, me tocó intentar usar teoría de grafos y redes con gente de gobierno y batallamos bastante porque no tenemos un lenguaje común, ¿no? Entonces aquí este, creo que fluyó más rápido, pero lo que yo he visto es que cuando hay datos de por medio hay alguien que puede aplicar alguna técnica de datos y obtener un resultado y luego veo que la otra disciplina, en su caso educación, entra y explica, ¿no? los hallazgos y son muy hábiles para encontrarle, no, pues esto es por esto, esto es por esto, aquí ya lo haya leído, en efecto, confirmas o contradices alguna otra cosa que ya hemos visto. Entonces creo que ahí es donde se da un círculo virtuoso, este, pero en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿qué va primero? Este, los, las teorías, hablar de las teorías de, relacionadas con los datos que vas a analizar y cómo los vas a analizar o primero una exploración de datos y ya que tienes algo de los datos, entonces ahora sí ya se decide qué técnica se va a aplicar para el análisis. Ok, esa es una muy buena, muy buena pregunta. Fíjense, aquí, yo lo, yo comúnmente para poder sentarme a escribir, lo primero que busco son los datos para ver los resultados y ver por dónde va a ir la discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque también cuando ya está, ya vamos, tenemos un estudio que se ha trabajado por mucho tiempo, en ocasiones es muy importante el ver que los datos realmente arrojen algo, ¿sí? Porque si un análisis estadístico no te arroja, bueno, yo trabajo mucho con significancia, ¿no? O sea, no te arroja datos estadísticamente significativos, a lo mejor hay un análisis diferente que te puede arrojar mejores resultados, ¿sí? Entonces, yo primero lo trabajo mucho con unas colegas que son quienes trabajan mucho datos más que la parte teórica y yo les digo, primero dime qué encontraste y a partir de ahí vemos cómo construir la parte teórica, ¿no? Claro, ahora sí que depende mucho de cada grupo de investigación y de cada investigador o investigadora. Yo tengo colegas que lo primero que hacen es el esqueleto teórico y los datos son prácticamente diferentes buscan argumentarlo, ¿no? Buscan argumentarlo teórico. Yo personalmente lo hago como como bien lo señala Héctor, o sea, primero veo los resultados y luego después de ahí hago el marco teórico y lo enlazo en la discusión. Ahí, eso es bien importante, si ustedes están haciendo un estudio interdisciplinario en el cual entran colegas a la parte teórica y entran colegas a la parte metodológica, la discusión es fundamental porque en la discusión tiene que haber esa conjunción. Los resultados tienen que tener vinculación con lo teórico. Tiene que, y eso, por favor, es muy importante. La discusión no necesariamente tiene que meter más referencias, tiene que ser una vinculación con las referencias que usaste en el marco teórico porque luego hay veces que parece que fuera cosas distintas, parece como el marco teórico una cosa y en la discusión empiezas a ver de otra cosa y digo, bueno, ¿qué pasó aquí, no? La discusión al final de cuentas es argumentar teóricamente los resultados que se arrojaron metodológicamente. Entonces, se presumiría que lo que estás usando de referencias en tu marco teórico se vuelve a utilizar en la discusión. Sí, puedes meter algunas referencias adicionales, pero tiene que haber un enlace. ¿Sí? Entonces, ahora sí que depende de cada quien, te digo, y depende también de quién lleva la carreta, ¿no? Si la carreta la lleva el investigador o investigadora que tiene más práctica teórica, bueno, pues las personas de lo metodológico se adaptan. Pero el problema que puede haber ahí es que, pues, hasta que ves los resultados sabes perfectamente bien cuál va a ser la valía o la originalidad del texto. Y entonces, eso puede significarle que tengas que reestructurar tu marco teórico. Entonces, yo personalmente siempre primero veo los resultados. Eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, para servirte. Les quiero, les quiero compartir, digo, para que luego no digan que nomás hago, menciono cosas y no comparto nada. Este, aquí estoy compartiendo en el chat este artículo, es un artículo, díganse, pensamiento complejo desde una metodología de análisis composicionales. Esos son los análisis. Se me había olvidado cómo se llamaban. Los análisis composicionales es algo que este, este doctor Marco Cruzandoval manejaba en su tesis doctoral. Y cuando llegó y vio lo que estábamos haciendo de pensamiento complejo, dijo, oye, yo creo que podemos cruzarlo con análisis composicionales. Yo personalmente jamás había escuchado de esta metodología, jamás, y nos metimos en un ámbito de una metodología que es bastante especializada. Inclusive, los arbitrajes eran personas muy concretas porque no cualquier investigador maneja este tipo de metodología. Oigan, nos permitió entrar a espacios donde no hubiéramos podido haber entrado. pero yo lo que dije fue, va, la apertura es bien importante. Hay que abrirse a posibilidades. A mí me encanta ver estas convocatorias de Data Hub porque nos abre la oportunidad a datos que nosotros por sí mismos o mismas no tendríamos. no te cierres a lo que siempre haces. La investigación de frontera es exactamente romper esas cajas. ¿Cómo es, Gerardo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Pues, muchas gracias, José Carlos. De hecho, creo que ahora vamos a comenzar con el cierre de la sesión. Para ello, nada más les pido un momento porque también dentro de nuestros avisos de próximas actividades, como hemos comentado, pues tenemos el Call for Proposals que ahora mismo le voy a pedir a mi compañera Joana que les pueda comentar un poco acerca de esta convocatoria que se está llevando a cabo actualmente y en la cual pueden participar. Adelante. Muchísimas gracias, Gerardo y José Carlos. Muchísimas gracias, de verdad, por tan interesante presentación y por motivarnos a expandir nuestras líneas de investigación, nuestras líneas de colaboración para justamente, como mencionas, innovar en las investigaciones que tenemos y además seguir aprendiendo justamente de otras áreas y otras disciplinas. Pues muchísimas gracias también a todos los asistentes y pues como menciona José Carlos y Gerardo, estamos emocionados de presentarles una tercera convocatoria basada en datos educativos que como tal tienen el propósito de proponer o de obtener nuevos enfoques multidisciplinarios basados en un dataset curado del Tecnológico de Monterrey que nosotros estaremos proporcionando a través de esta convocatoria y que a través de modelos de estadística y machine learning o inteligencia artificial pues se permita mejorar las estrategias de retención y además acentuar el impacto del programa social, el impacto social perdón del programa Líderes del Mañana donde del cual estamos nosotros basando esta convocatoria y además también pues de acentuar como tal el impacto de la gente joven perteneciente a este programa en la fecha del deadline para asumir la propuesta completa es el 24 de octubre el día de hoy tenemos como tal nuestro primer deadline una propuesta de intención a someter su propuesta completa y bueno quedamos aquí al pendiente de cualquier duda de igual forma estaremos proporcionando nuestra información y pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos una disculpa aquí está ahora sí muchas gracias Joana pues bueno entonces les quisiera comentar también que para las personas que estén interesadas en esta convocatoria acabo de compartir dentro del chat el acceso al cual pueden ver esta convocatoria y otras convocatorias que se encuentran ya históricamente o que se encuentran activas dentro del IFE Living Lab y Data Hub y pues bueno también les compartimos un enlace para que puedan responder un pequeño cuestionario el cual sirve como retroalimentación para nosotros para estos seminarios si tienen la oportunidad no les toma más de tres minutos también les quisiéramos recordar que tenemos un canal de YouTube en el cual pueden encontrar estos seminarios y otros seminarios que hemos tenido en el pasado les invitamos a revisarlo tenemos diferentes temas que hemos tratado con relación a innovación educativa inteligencia artificial uso de datos entre muchos otros que podemos estar hablando y pues bueno por último pues les quisiéramos agradecer por habernos acompañado el día de hoy a una sesión más de los seminarios del IFE Living Lab y Data Hub mi nombre es Gerardo Castañeda y muchas gracias por acompañarnos que tengan un buen día ¡Gracias!